Música Lo que me llamó la atención fue el concepto de Estado plurinacional. A partir de ahí, bueno, después se fueron, fui profundizando y fui encontrando que detrás de ese Estado plurinacional que de algún modo se contrapone al Estado nacional o que cuestiona el Estado nacional, que es una formación clave dentro de tanto del capitalismo como del colonialismo, digamos, detrás de ese cuestionamiento al Estado nacional y detrás de esa oposición a partir de un Estado, de caracterizar un Estado plurinacional, empecé a investigar y, bueno, encontré que había realmente un planteo de un cambio de paradigma, que eso fue realmente lo que me terminó de convencer que este era un tema que realmente valía la pena. Bueno, como decía antes, el Estado nacional es una construcción capitalista, colonialista, central. En el caso de los Estados modernos de Latinoamérica, fueron los responsables de ejercer la violencia física, exterminando a los indios, la violencia simbólica, procurando, digamos, homogeneizar a la población y, digamos, no reconocer la existencia de otro tipo de culturas. Y, bueno, el Estado plurinacional lo que plantea es una convivencia y un reconocimiento entre culturas diferentes, entre naciones, digamos, porque lo que se reconocen son sujetos colectivos, como naciones indígenas. Entonces, es totalmente distinta la forma de articulación de una constitución republicana y liberal, donde la base son los individuos, a una articulación de sujetos colectivos, donde se reconoce las culturas diferentes y, por ejemplo, en el caso de la constitución boliviana, que es sobre lo cual está hecha fundamentalmente la tesis, se reconocen 36 lenguas distintas como lenguas oficiales. Entonces, esto ya te abre, digamos, un panorama que, bueno, como decía, este fue el elemento principal, ¿no es cierto?, la contraposición entre Estado nacional y Estado plurinacional. Pero después, digamos, a partir de esta situación, empezás a encontrar que realmente lo que está detrás de la constitución plurinacional boliviana, igualmente con la ecuatoriana, es un cambio de paradigma, porque, digamos, esto que se centra el Estado-nación, centrado en el individualismo, centrado sobre todo en una ética individual, se contrapone, bueno, en una ética individual, en una democracia de tipo representativa, en una única forma de producir el derecho, en una relación determinada también con la naturaleza, que es algo muy innovador que trae, sí, la constitución plurinacional. O sea, todas estas cuestiones tienen un cambio central en el paradigma de la constitución plurinacional, que, como decía antes, digamos, lo básico es que se articulan sujetos diferentes, ¿no es cierto?, sujetos colectivos diferentes. Y, a partir de allí, se propone una ética colectiva que está corporizada, digamos, en la idea de lo que es el buen vivir, se propone una relación diferente con la naturaleza, se proponen nuevas formas de participación política, que esto también me pareció sumamente interesante, justamente frente al descrédito de lo que son las democracias partidarias occidentales, y donde, bueno, aparecen otras formas de participación política, ¿no? Este tipo de constituciones es muy fuerte y es muy importante. De hecho, digamos, la característica central de las constituciones es que plantean una descolonización. Entonces, en lo que refiere, digamos, a lo que es la formación universitaria o la educación en general, lo que se propone es una educación para la descolonización. Entonces, creo que a partir de allí, digamos, el impacto que puede tener es muy importante, lo que sí también creo que es algo que va a costar mucho tiempo hasta que realmente se pueda... O sea, sí está la impronta, ¿no es cierto?, de decir, bueno, queremos hacer una educación para la descolonización. Pero llevar esa idea que expresa la constitución a la práctica concreta y a un cambio político concreto, creo que es un proceso que puede demorar muchísimo tiempo, décadas, o quién sabe cuánto, ¿no es cierto?, porque sobre todo en lo que hace la universidad, la universidad es una institución central en la producción de conocimiento, es una institución central de capitalismo también, ¿no es cierto?, el mismo autor de Sousa Santos, que es uno de los autores que trabajó en la tesis, plantea que el colonialismo tiene dos arietes fundamentales, el conocimiento científico y el derecho. Entonces, la universidad como lugar particular de generación de conocimiento científico, obviamente que está implicada en este cambio, pero pienso que es, digamos, por la trayectoria, por la misma inercia de la universitaria, de la institución y demás, y por todos los valores con los que estamos acostumbrados, digamos, a manejarnos en Occidente, pienso que va a ser algo bastante... O sea, que sí, por supuesto, se plantea el impacto, pero que va a ser algo, un proceso muy largo. Hay algunas experiencias, ¿no es cierto?, de educación intercultural, que es como primeramente asoma la cuestión del cambio de paradigma o del cambio de lo que trae, digamos, aparejado a la plurinacionalidad, porque obviamente, digamos, la plurinacionalidad se vincula o requiere de una democracia que sea intercultural, porque ¿cómo conviven estos sujetos colectivos que son diferentes? Bueno, tiene que haber una democracia intercultural que pueda canalizar las demandas de sujetos colectivos diferentes. Entonces, bueno, creo hay experiencias, volviendo al tema universitario, hay experiencias en cuanto a la enseñanza intercultural, inclusive hay experiencias de universidades indígenas, pero bueno, es algo que va muy lento. Además, ahí hay que tener en cuenta, digamos, distintas situaciones. Una situación es cómo incorporar a los pueblos originarios a la educación universitaria que ya está constituida, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hacen? Con becas, con apoyo psicológico, apoyo económico en general. Pero después tenés cambios que son más profundos, o sea, esa es como una primera etapa, es decir, ¿cómo hago para incorporar a los indígenas a la institución universitaria? Pero, digamos, lo que se plantea en estas constituciones es también una incorporación de otro tipo de saberes, o sea, no solamente el saber científico o el conocimiento científico, sino poder llegar a armar, digamos, panoramas de conocimiento un poco más amplios que incorporen también los conocimientos ancestrales. Entonces, si vos me preguntas el impacto, bueno, puede tener un impacto muy importante, pero creo que va a ser algo muy para el largo plazo, ¿no? Porque ya mismo algunas experiencias, por ejemplo, en Ecuador, de becas que se dan a los jóvenes indígenas, ya tienen muchos, o sea, encuentran muchísimos inconvenientes porque, bueno, por empezar el tema no es solamente económico, ¿no es cierto?, hay un cambio cuando el joven se mueve a lo mejor de un ámbito rural a un ámbito urbano para asistir a la universidad, por más que tenga la beca, que tenga la posibilidad de acceder, digamos, es mucho más que poder acceder a la universidad, el cambio, ¿no es cierto?, es un cambio en muchos casos de lenguaje, de lengua, porque las universidades, bueno, se habla en castellano y la transmisión de los conocimientos se hace en castellano. Entonces, necesariamente tienen que pasar por un proceso primero de aprendizaje de la lengua para después poder acceder a los contenidos y además, no solo eso, sino también el contexto valorativo, si se quiere, ¿no? O sea, ¿para qué sirve ir a la universidad?, ¿qué voy a hacer con este saber?, porque también de alguna manera la universidad reproduce las éticas individualistas y las éticas de competencia, digamos, que son propias del capitalismo, ¿no? O sea, vos, ¿qué es lo que se premia en una universidad? Bueno, se premia el éxito individual, se premia el estudiante estrella, se evalúa a través de puntajes, digo, no es que sea la única forma, pero es lo mayoritario. Bueno, toda esa situación está muy metida dentro de la universidad. Entonces, cambiar esos estándares de evaluación, por ejemplo, ¿cuánto tiempo puede cambiar? Lo mismo que lo que decía antes, bueno, la universidad es el lugar de la verdad científica. ¿Cuánto tiene que pasar para que se puedan incorporar otro tipo de conocimientos y que puedan tener un estatus similar? En primer lugar, me gustaría hacer una distinción entre lo que es plurinacionalidad, multiculturalidad y interculturalidad. El multiculturalismo en realidad se lo asocia con las contendencias de los países centrales, tendencias más vinculadas con el neoliberalismo y tiene que ver, es un concepto descriptivo y tiene que ver con poder, digamos, es una postura un poquito como ingenua, ¿no es cierto? Como de poder, bueno, la convivencia de culturas distintas, pero como dando un poco por sentado que todos están en la misma situación de poder, si se quiere. Ese es el multiculturalismo. La plurinacionalidad tiene que ver con la posibilidad de convivencia de naciones diferentes, o sea, es también un concepto descriptivo que aplica fundamentalmente a las realidades de América del Sur y que tiene esta particularidad, ¿no es cierto? Es situaciones o ámbitos donde hay distintas naciones y cómo pueden convivir con esa pluralidad, cómo se puede convivir, y bueno, por supuesto, estas pluralidades son culturales, lingüísticas, jurídicas, que este es un punto muy importante y muy interesante, y políticas también, por lo que decía antes, respecto de las distintas formas de participación política que se plantean. Y por último, el concepto de interculturalidad. El concepto de interculturalidad es un concepto que no es tan descriptivo, sino que es considerado una herramienta política, una herramienta para la acción, si se quiere. Hay dos tipos también de interculturalidad, o sea, está lo que es el enfoque funcional, que también es un tanto ingenuo, y que lo que propone es esto un poco, como decía antes, del multiculturalismo, ¿no es cierto? Bueno, hagamos un diálogo intercultural, todos estamos en la misma situación de poder, acá no hay alguien que es más poderoso que otro, entonces, bueno, tratemos de comprendernos y de generar unos espacios para que se dé ese diálogo intercultural. Esta es la posición que tienen fundamentalmente las Naciones Unidas, la PNUD, o sea, los organismos, digamos, internacionales, que es una suerte de interculturalismo ingenuo y que se caracteriza como funcional. Y luego tenés el interculturalismo crítico que tiene que ver con poder detectar las posiciones de poder desde la cual cada uno llega a ese diálogo, ¿no es cierto? No es lo mismo llegar con el conocimiento, blandiendo el conocimiento científico en la mano frente a un diálogo con un conocimiento ancestral, no es lo mismo la situación, digamos, de quien tiene en sus manos el conocimiento científico que quien tiene el conocimiento ancestral, porque socialmente no es lo mismo, porque políticamente no es lo mismo, porque el lugar del poder que ocupan es distinto. Entonces, la interculturalidad crítica lo que tiene como objetivo, digamos, o lo que pretende es entender la situación cultural desde el lugar de cada uno de los sujetos, es decir, un sujeto indígena está en una situación de disminución, si se quiere, en cuanto al poder. Entonces, bueno, a partir de ahí poder, en muchos casos, aplicar situaciones de discriminación positiva, ¿no es cierto?, o sea, de beneficiar o de dar apoyo específicamente, porque se considera que ese grupo social está en una situación de disminución en cuanto al poder. Entonces, eso quería distinguirlo porque me parece que muchas veces se intercambian los conceptos y no es correcto, digamos, no está bien. Entonces, volviendo a la pregunta respecto al tema del pluralismo epistemológico y de la ecología de saberes, el pluralismo epistemológico lo que propone es una, digamos, no una epistemología general, está en contra de la epistemología general. Se plantea que debe haber reflexiones sobre el conocimiento, pero sobre distintos tipos de conocimientos, o sea, no hay una epistemología que es la que, en realidad, la hegemónica, ¿no es cierto? Entonces, lo que se plantea es enfrentar a esa postura hegemónica y decir, bueno, un momento, esta es una epistemología, la epistemología científica es la que reflexiona sobre cómo se produce el conocimiento científico y ahí, o sea, y ahí termina su rol, podemos generar otro tipo de reflexiones sobre las formas de conocer que sean otras epistemologías, o sea, que sean diferentes de la epistemología hegemónica. Entonces, bueno, a partir de allí también surgen, por supuesto, una gran ampliación en cuanto a los métodos, a las metodologías, o sea, lo que es la metodología científica también queda cuestionada o queda entendida, no es que se la cuestione, sino que se la acota, ¿no es cierto? Se acota, bueno, a este tipo de saber científico que, bueno, todos sabemos que el saber científico es un saber que es de tipo operativo, o sea, que lo que busca es poder controlar la naturaleza, poder dominar la naturaleza, poder predecir para poder modificar y accionar, o sea, que es operativo. Hay otro tipo de saberes que no tienen esa búsqueda, ¿no es cierto?, que pueden plantearse otro tipo de finalidades en el conocimiento, ¿no es cierto?, y ir a atender a otro tipo de dimensiones humanas, no solamente la cuestión de la satisfacción de las necesidades, entonces necesito manejar la naturaleza para poder satisfacer mis necesidades. Bueno, puedo también desarrollar conocimientos para tener otro tipo de satisfacciones. Entonces, bueno, lo que plantea el pluralismo epistemológico básicamente es esto, es no quedarnos con la idea de que existe una sola epistemología, que es la epistemología científica, sino pensar en que puede haber una pluralidad de saberes. Y en ese sentido, el término ecología de saberes o el concepto ecología de saberes es un concepto que es acuñado de Sousa Santos, donde él plantea un poco esta cuestión del pluralismo epistemológico y metodológico. Entonces dice, bueno, la ecología de saberes no desconoce al conocimiento científico, pero se plantea desde otra perspectiva. O sea, en primer lugar, que el conocimiento se plantea como prácticas de conocimiento, donde hay dos cuestiones que son fundamentales. Uno es la vinculación con las necesidades de la sociedad, del entorno. O sea, qué es lo que necesitamos producir como conocimiento para resolver nuestros problemas locales. No es una situación de pensar, no porque no tenga valor, pero de pensar como en abstracto el conocimiento universal. No busca esto, sino que busca, la ecología de saberes busca recuperar saberes que no tienen esa voluntad de universalidad, que tienen otras formas de conocimiento, de acercarse mucho a través del ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, un poco opone de Sousa Santos esta idea de lo universal versus lo que se puede ejemplificar. O sea, el ejemplo que puede servir para otra realidad, pero que no es exactamente, este es el único conocimiento que es válido y que sirve y que todos tenemos que aceptar. No, puede haber otro. Yo te muestro cuál es mi conocimiento. Bueno, si te puede servir también. Bueno, y lo otro, porque decía, bueno, la vinculación tanto en cuanto al desarrollo del conocimiento para resolver necesidades sociales, locales, como también la apropiación del conocimiento y la participación de la comunidad en la generación del conocimiento. Que en general, bueno, esto en el ámbito científico es un lugar reservado para los investigadores, donde se produce y hay una menor participación de la sociedad. Entonces, bueno, es muy interesante. El autor de Sousa Santos plantea esta, digamos, ecología de saberes se vincula con lo que es la epistemología del sur, que es el conjunto de conocimientos que surgen a partir de una realidad particular, que es la realidad del sur, que es una realidad no desde la dominación, sino desde otra perspectiva. O sea, yo en realidad cuando comencé a trabajar esta tesis, realmente lo que me proponía no era, digamos, hipostasiar o ensalzar una cultura determinada como podría ser la cultura indígena, sino más que nada tratar de sacar mediante el contraste cuáles eran las, digamos, como poner en cuestión la política y la epistemología occidental a partir de algo que lo contrastara. Pero la verdad que cuando continué trabajando encontré esquemas valorativos o valoraciones que son realmente, que creo que pueden tener una trascendencia mucho más allá de los pueblos originarios como lo que vos estabas mencionando, lo que me preguntabas, el tema del vivir bien y el tema de la naturaleza como sujeto de derechos. ¿Por qué? El tema del vivir bien, bueno, está expresado en la Constitución como el objetivo de la vida comunitaria, ¿no es cierto? Y lo que tiene la característica central, que además nos permite contrastarlo con nuestra realidad, es que plantea una ética de tipo comunitario, o sea, no es posible que uno se desarrolle y esté bien como individuo si su entorno no está bien, o sea, si a todo el mundo le va mal y a uno solo le va bien, bueno, esto no sirve para, esto no es buen vivir, esto es que cada uno se salva como puede. En cambio, bueno, lo que plantean las Constituciones, ya desde el preámbulo, ¿no es cierto? O sea, que tiene una importancia fundamental y además se puede rastrear esta idea del buen vivir en muchas comunidades, no solamente en las que integran Bolivia, sino en todas a lo largo de América Latina, aparece esta idea de una ética comunitaria de poder llevar adelante una vida buena. Bueno, es una ética de reciprocidad, algo que también me llamó mucho la atención en la Constitución, es que se sanciona el no robar, no mentir y no ser Aragán. Y todas estas tres ideas, que también están en los primeros artículos, tienen que ver con una ética de reciprocidad, o sea, si uno no trabaja, bueno, está perjudicando al otro. Y plantea, el buen vivir plantea también, sirve o podría ser tomado, digamos, como para plantear una crítica al modelo capitalista de acumulación y sobre todo con la idea en que el bienestar está vinculado a la acumulación de bienes. O sea, cuanto más dinero uno tiene, cuanto más cosas uno tiene, cuanto más puede disponer de objetos o de propiedades o lo que fuera, es más feliz. Y esta idea, bueno, no es la que transmite la idea del vivir bien, que es fundamentalmente poder, o sea, tiene distintas dimensiones, no es solamente económica la propuesta de vivir bien, sino que plantea dimensiones sociales, culturales, religiosas, emotivas. Entonces, es realmente un concepto que creo que tiene, que es muy interesante para mirarlo, muy interesante y bueno, y se vincula muy de cerca con el tema de la naturaleza. Y bueno, allí hay también algo que también de Refilón, ¿no es cierto?, critica la concepción de la ciencia occidental, que es la escisión entre el sujeto y el objeto. En el caso de las comunidades o de los pueblos originarios, se plantea, o sea, el sujeto y la naturaleza es lo mismo, digamos, la naturaleza está en el centro del ser humano, está dentro del ser humano, o sea, no es una concepción antropocéntrica, o bueno, además en el caso nuestro, androcéntrica, ¿no?, por la importancia del varón, sino que es una concepción que puede ser caracterizada como biocéntrica, porque tiene a la vida en el centro. O sea, cualquier vida es importante y hay que cuidarla, porque es toda parte de un sistema. O sea, no es, por eso digo, atenta contra el individualismo, contra la distinción o la separación del conocimiento de sujeto-objeto. Y bueno, lo que plantea de muy novedoso es el tema de darle, o sea, considerar a la naturaleza como un sujeto de derechos. Que eso, bueno, es algo que está en discusión y que puede también tener una gran trascendencia, son propuestas originales realmente, las propuestas de la Constitución de Ecuador y de Bolivia. Y puede llegar a tener una trascendencia a nivel internacional, ¿no? Son conceptos muy poderosos desde mi perspectiva, que creo que realmente pueden tener una gran trascendencia. Tanto el tema, o sea, el tema de la ética colectiva, por ejemplo, el tema del vivir bien y demás, es algo que atentaría contra uno de los pilares de la cultura occidental, contra el individualismo y demás. El tema de los derechos de la naturaleza, bueno, esto es algo que, digamos, la necesidad de cuidar el medio ambiente, de cuidar la naturaleza, es algo que está a la orden del día en todo el globo, porque además ya no es posible que unos se salven y otros no, sino que realmente es necesario tomar conciencia de que hay que modificar unas cuantas cosas como para poder conservar al menos el lugar en el cual estamos viviendo, más allá de las cuestiones más filosóficas o más de bienestar, de lo que para mí también es positivo, ¿no es cierto? De pensar, bueno, me parece como mejor, digamos, poder pensar en un entorno que nos contenga y que uno pueda construir y no que sea una cosa destructiva y además encima que está apropiado por grupos muy concentrados y demás. Y en tercer lugar también lo otro que me parece sumamente importante es el tema de la ampliación de las formas de participación política. Nosotros, creo que esto también está a la vista del problema de las democracias occidentales y la incapacidad que tienen para dar respuestas a los problemas que se suscitan, ¿no? Bueno, de hecho en muchos países centrales donde el voto no es obligatorio ni siquiera la gente participa. En cambio, bueno, aquí se plantean, en la constitución boliviana se plantean distintas formas de participación política. La democracia, porque además eso es lo interesante, que no anulan ninguna, ¿no es cierto? O sea, ellos toman la democracia representativa, la democracia del voto individual, digamos, también es forma parte, pero además de esa democracia individualista, de esa democracia de representantes, también estimulan la democracia participativa a través de la realización de asambleas, de la participación a través de los referéndum y además estimulan también lo que es la democracia comunitaria, que no solo, inclusive, lo plantean para el interior de las comunidades, sino que lo valoran positivamente como para plantearlo para el resto, digamos, de la sociedad. Y allí, bueno, hay una cantidad de elementos que son sumamente interesantes, como la rotación en los cargos, por ejemplo, o la concepción, o sea, la obligatoriedad de la rotación en los cargos, o la concepción fundamental y elemental, que es que ser funcionario es dar un servicio a la comunidad. O sea, no es la posibilidad, como muchas veces ocurre en nuestras realidades, donde, bueno, una vez que uno accede, es como que quiere preservar ese lugar, como, bueno, como que accede a un conjunto de beneficios también, ¿no es cierto? Entonces, esto, la rotación de cargos y la idea fundamental de que vos estás dando un servicio a tu comunidad cuando estás siendo un funcionario, creo que son cosas que vale la pena tomar en cuenta, por lo menos para empezar a reflexionar. O sea, yo creo que esto va a ser un cambio, o sea, como decía antes, ¿no es cierto? Las dos son, se proponen las dos constituciones, la de Bolivia y la de Ecuador, es una propuesta de descolonización, son 500 años para poder terminar, de colonización. Entonces, no podemos pensar que de un día para el otro esto va a cambiar. Pero bueno, este es un inicio y este es un comienzo como para poder empezar a pensar, empezar a construir, insisto, o sea, no es que ellos no tengan inconvenientes a la hora de implementar estas constituciones, porque, bueno, la constitución es una expresión de deseo y después vienen las leyes y viene la práctica política y, bueno, y es complicado. Pero bueno, por lo menos tenerlo en la mira, ¿no? Decir, bueno, quiero ir hacia allá porque me parece que esto es valioso, porque creo que así como estamos viviendo no parece muy bueno, ¿no? O sea, nada más que el hecho de la naturaleza y de estar destrozando nuestro medio ambiente, ya eso da la pauta de que, bueno, además de los pobres, de los migrantes, perdóname que lo que me preguntabas de los migrantes, esa es una situación que pone claramente en evidencia las mezquindades, las desigualdades, las injusticias, o sea, realmente... Las xenofobias ocultas en ese nacionalismo, ¿no? Las xenofobias, exactamente. Entonces, creo que es bueno empezar a pensarlo, ¿no? Tenerlo en cuenta.